¿Qué tal amigos, amigas? Un experto real ha estado hablando con la posibilidad de lo que se está especulando, de que Harry y Meghan Markle puedan perder sus títulos. Son títulos que no pueden usar, que esto ya fue criticado el mes pasado por el príncipe Harry hacer uso en un acto o en un vídeo de esos títulos militares que no debe de llevar. Una cosa es que lo tenga guardado en su casa y tal, y otra cosa es que para ámbito público, pues él se lo coloque. Dicho esto, sé que es un poco extraño porque no son miembros reales, pero sigue siendo el duque de Sasses y Meghan Markle, por ende, la duquesa de Sasses. Simplemente que no ejercen. Pero dicho esto, hay expertos reales que están hablando sobre la especulación de que sea despojado de sus títulos. Vamos a ver la información que hay al respecto con medios británicos. Así que, mi gente, os invito a que mientras que os pongo las intros, suscribáis, es totalmente gratuito, a que le deis al like y la campanita importante para los avisos de los vídeos y los directos. Si queréis estar al tanto de todo, también grupo de WhatsApp en la descripción. Mi gente, comenzamos. Y vamos a ello, y es que The Mirror, uno de los medios digitales británicos, creo que es bastante claro al titular, veredicto real sobre la pérdida de sus títulos del príncipe Harry y Meghan como medida poco amable discutida. Bueno, al final sabemos que si por Camila Parker fuera, se los habría retirado desde hace tiempo. Sabemos que se llevan muy mal, de que no se pueden ni ver ni él a ella, ni ella a él. Pero bueno, Harry, es verdad que hay cosas que no está gustando, ya no solo a la Casa Real, sino a los británicos. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que opinan, que al final es una mera opinión, no es información de los expertos reales. Pero sí que es verdad que, bueno, si alguien puede hablar de todo esto, son los que entienden, ¿no? Ha habido una creciente especulación de que el príncipe Harry y Meghan Markle pronto serán despojados de sus títulos, pero un experto cree que es poco probable que eso suceda. Al príncipe Harry y Meghan Markle no se les quitarán sus títulos, ya que la familia real ha optado por ignorarlos y dejar que sigan adelante según un experto. Es decir, que aunque molesten, que aunque ellos hagan cosas que actos oficiales, o sea, actos que aunque no son oficiales, a ellos los tratan como oficiales, porque al final son quienes son. Y en otros países, como en Nigeria, lo estuvimos viendo el mes pasado, van a seguir siendo recibidos así, pero realmente, claro, ellos se están planteando, bueno, retiramos los títulos, pero claro, en la balanza tienes que poner. ¿Retiramos títulos? Más polémica. ¿Dejamos los títulos? Bueno, vamos a pasar de ellos, ¿no? Como dice este experto real. Ha aumentado la especulación sobre si la pareja se le quitarán los títulos después de haber renunciado como miembro de la realeza en 2020. A lo largo de los años se han alejado de la familia real y actualmente viven en Montecito, California, con sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Hombre, yo realmente, si la reina Isabel II, que bueno, llevaba reinando muchísimos años y entendía mucho de esto, no lo vio coherente. El retirarle títulos simplemente, oye, retirarle la asignación y hacer vuestra vida, yo tampoco lo retiraría, ¿no? A no ser que hagan cosas muy graves. No creo que lo que estén haciendo sea muy grave. ¿Que estén aprovechando la marca Sases para ganar dinero? Sí. Que es verdad que ahora mismo, ahora trabajan con quien quieren, cuando pueden y cuando ellos lo creen conveniente. Con respecto a antes, sí. Que antes tenían unas directrices y ahora están haciendo lo mismo, pero ellos son sus propios jefes. También es verdad. Pero bueno, al final es lo que os digo. Si no lo hizo la reina Isabel II, que lo haga ahora el rey Carlos, su propio padre, que ni siquiera era, hombre, la abuela, digamos que le tocaba algo menos que el propio padre, pero bueno, yo creo que estaría feo, ¿no? Bueno, sin embargo, la experta real Ingrid Seward dijo que los títulos de Meghan y Harry llegaron para quedarse y explicó que Meghan simplemente adoptaría un nuevo título si fueran eliminados. Ingrid explicó, no creo que pase nada con los títulos. No sé, no sé cómo se llamaría, claro, si ya no es duque ni duquesa, sobre todo ella, ¿no? Que no es, porque él sigue siendo, él sigue teniendo la dinastía, o sea, la sangre sigue siendo la sangre y él sí, pero claro, ella ya no, no, Meghan Markle. Porque si pierden su título, Harry sigue siendo un príncipe de sangre y Meghan, en lugar de ser la duquesa de Sasse, sería la princesa, sería la princesa Enrique, la princesa Harry. Qué raro, ¿no? Eso realmente confundiría a los estadounidenses. Sería raro, ¿no? Es verdad que él siempre, bueno, lo que acababa de decir yo, ¿no? Que al final la dinastía él la tiene y él no la va a perder, la sangre es la sangre. Pero ella sí que pasaría a no ser nadie en la familia real, me refiero. Bueno, hablando en The Royal Beat, Ingrid dijo que parecería cruel e innecesario si la familia real despojara a Meghan y Harry de sus títulos de Sasse. Ella sugirió que la realeza está adoptando un enfoque diferente. Ingrid explicó, creo que lo mejor es dejarlo, ignorarlo y dejar que sigan adelante, qué es realmente lo que están haciendo el palacio y la familia real. Cuando Meghan y Harry dejaron la familia real, conservaron sus títulos de duque y duquesa de Sasse que les entregó la difunta reina Isabel el día de su boda. Sin embargo, a la pareja se le quitaron los títulos de Sasse y Harry renunció a sus títulos militares. Bueno, los comentarios de Ingrid se producen después de que el autor real, Tom King, dijera que el rey Carlos y el príncipe William han tenido largas discusiones sobre despojar a Meghan y Harry de sus títulos reales. Sin embargo, dijo que están aterrorizados de que esto sea contraproducente y empeore la situación. Es lo que os decía antes, tienen que poner en la balanza la repercusión mundial de despojarlo de sus títulos. Yo no digo que no hayan discutido el rey Carlos y el príncipe William, que es el futuro rey. Yo no digo que no hayan discutido el quitarle y desposeerle de sus títulos. Pero una cosa es que lo hayan discutido en plan, oye, nos gustaría, si hay que ver, se lo merece. Y otra cosa es que luego lo vayan a llevar a término. Yo no creo, ¿eh? Bueno, en declaraciones a The Mirror, Tom añadió lo último que quieren es darle a los miembros de la realeza renegado algo más de que quejarse. William y su padre saben que incluso sin sus títulos reales, Meghan y Harry seguirían viajando por el mundo como si fuera la realeza y la mayoría de las personas en el mundo todavía les darán la bienvenida. Evidentemente, eso siempre va a estar ahí. Ellos van a seguir haciendo actos oficiales o no oficiales, ya me entendéis. Actos como si fueran quienes no son ya. Pero bueno, en fin, el mundo es así. Al final ya sabéis que el mundo se mueve para ganar dinero y si, oye, cuesta más barato Harry, que es el príncipe William y nos va a hacer el mismo apaño, es decir, cuando fueron a Nigeria aquello fue un bombazo y en toda África nos hablaba de otra cosa, ¿no? Y eso les dio una repercusión para el turismo, para tal, para cual caché, prestigio, pues, oye, sale más barato que llevar a William, pues llevamos a Harry y a Meghan, ¿no? Que al final van muy guapitos, son royals, aunque no tengan los títulos expuestos en el pecho, pero los son de cara al público, con lo cual yo creo que si barajan las posibilidades creo que es mejor porque imaginaros que se los desposen de subtítulos. ¿Creéis que Harry y Meghan no se van a hacer un documental en Netflix hablando sobre el feo que le ha hecho a su familia? Evidentemente que lo harían, ¿no? Y bueno, en fin, yo no entendería que lo despojaran de subtítulos ahora. Si no lo hizo la reina Isabel II y concluyo con esto, creo que ahora hacerlo el rey Carlos junto con su hijo William lo vería un poco feo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.